¿Qué es la cobertura universal? Pero a mí lo que me queda también después de toda esta jornada es algo igualmente importante que los pensamientos y las acciones que creo que es incluso previo, ¿eh? Y aquí es la emoción. La emoción desde la que estamos trabajando, desde la que emprendemos esas emociones y esas actuaciones y esas ponemos en práctica esas ideas, ¿no? No sé si habéis oído hablar de las neuronas espejo. ¿Sabéis lo que son las neuronas espejo? Alguna gente igual sí, si no es una interesante búsqueda que hacer en Google. Porque son unas células que la neurociencia ha descubierto que están presentes en el cerebro de cada persona y que son las que nos permiten sentir lo que otra persona siente. ¿Nos ha pasado nunca que cuando alguien igual llora con delante de vosotros os sentís ganas de llorar? O cuando entráis en una reunión un lunes por la mañana a las 8 y hay un ambiente mortuorio y de repente nos sentimos como ha sido. A mí me ha pasado esta mañana. He estado con los ponentes en el hotel y me ha pasado con Melita. De repente me ha mirado y no sé, es como wish. Y también me ha pasado con Fusita. Pero bueno, muy majos todos, pero bueno, Melita ha tenido flechazo. Ha sido así. Y es un poco eso lo que quiero decir, ¿no? Es al final es que no debemos olvidar que aquí estamos en un producto hacedor de ideas, y es un producto en el que le damos a la cabeza, en el que nos metemos en desquisiciones técnicas, en el que salimos con un montón de ideas, de ideas e de iniciativas, pero que hay afuera donde están las personas con las que trabajamos, están los titulares de derecho con las que participan en los proyectos, en las iniciativas que ponemos en marcha y está algo igualmente importante, que son las personas que permiten que hagamos lo que hacemos. Aquí me traiciona seguramente la reformación profesional de la comunicación y pienso en las personas con sus aportaciones económicas, sus aportaciones voluntarias y su implicación hacen nuestro trabajo posible, ¿no? Y son a ellas las que tenemos que atraer hacia nuestra causa y las que tenemos que seducir, ¿no? Con algo como lo que estamos haciendo hoy, movilizar a la solidaridad, porque también estas neuronas de espejos se les llama las neuronas simpáticas y las neuronas de la solidaridad, como se ha movido en mí, por lo menos con muchas de las cosas que he oído hoy aquí, ¿no? Trasladando muchas de las cosas que he oído hoy aquí desde la emoción. Y no solamente actuar desde la emoción, sino también cambiar el lugar desde el que actuamos, ¿no? La intervención retadora de Armando Mérigo en la que se ha abierto esta jornada era en ese sentido. Armando hacía propuestas concretas, como declarar y llegar a la pobreza, o crear una corte penal internacional contra crímenes sociales y económicos, que me parece muy interesante, pero proponía algo más interesante todavía, que es cambiar el lugar desde donde pensamos. Y para eso necesitamos también cambiar la emoción. No hablaba de renovarse, de renovación, y hablaba también de que la excesiva dependencia del sistema neoliberal y la excesiva tecnificación quizá no se está alejando de la sociedad, ¿no? Nos invitaba en ese sentido a salir de lo viejo conocido, a salir del lugar común de nuestra zona de confort. Gori Koms, que seguramente voy a pronunciar fatal todos los nombres, me disculpáis, nos invitaba también a lo mismo, a cambiar de modo de pensar, a dejar de pensar en la protección social en términos de Estado, sino en términos universales, ¿no? Si los derechos son universales, las obligaciones también deberían serlo, ¿por qué no, no? Y hablaba incluso de una obligación legal de proporción a la asistencia internacional, que unido a la Corte Penal Internacional, más declarar ilegal la pobreza, pues bueno, ya tenemos ahí un pack como para completo, ¿no? Y yo proponía hacer una propuesta concreta, como es la transferencia de ingresos a través de las fronteras, ¿no? Con todas las complicaciones que yo tiene, pero con todas las posibilidades que eso hable, ¿no? Locuras y majaladas mayores hemos puesto sobre la mesa, como la casa Tólin, y bueno, parece que cada día podrían ser cuestiones más factibles, a pesar de todos los contras. También Rachel Lander hacía ilusión a esta transferencia de fondos de unos países a otros, concretándolo en cifras. Si los países enriquecidos destinaran un 0,1 de su PIB, a los países inconecidos cubriríamos sus necesidades sanitarias. Y sin embargo resulta que estamos asistiendo precisamente a todo lo contrario, ¿no? Las contribuciones a la ayuda se están reduciendo drásticamente en este contexto de crisis, ¿no? Probablemente, también lo decía ella, es una combinación de utilización de recursos locales con transferencia de capital entre países, ¿no? Pero no seguir haciendo lo mismo, es decir, no seguir pensando en que esto supone hacer comercio justo y obtener y hacer las mismas cosas siempre, porque como también decía otro compañero, pues que obtendremos los mismos resultados, ¿no? Y lo de repensar, renovar, reinventar, pues esas son palabras que han salido en un solo nuevo día de hoy. Pues Emmanuel Freire hablaba de los tres pilares de la famosa caja, sobre los que extender la cobertura universal, el de extenderla a las personas que no están cubiertas, el reducir el copago y ampliar esa cartera de servicios. Pilares que, como explicaba Estefan Miller, han sido pisoteados uno por uno, o están siendo pisoteados por la reforma sanitaria, ¿no? Desde luego el contexto nos ayuda, es especialmente difícil trabajar y seducir a nuestros públicos, en este contexto, ¿no?, de crisis que explicaba Estefan, en el que los poderes públicos están restringiendo derechos, o están liderando un discurso que no hace pedagogía, en el sentido de que a nosotros nos ayuda para identificar nuestra labor y eso, que también reconocerlo, ¿no? Mara Mandur nos acercaba a experiencias como la de Nepal o Ruanda, y me hacía pensar en ese de arriba abajo, ¿no?, que me trataban de la casa, ¿vale? Que siento que falta ese intercambio de experiencias en pie de igualdad entre norte y sur. No una media transferencia a norte y sur, sino una verdadera cooperación. Son cosas sólidas que todos sabemos, ¿no? Pero que a veces, a mí por lo menos dudo de hasta qué punto lo aplicamos de verdad, ¿no? También, Rosilva, a través del caso de la maña, nos hacía pensar en la importancia de la evaluación. De nuevo, es el cajón de madera, es algo obvio que tenemos que evaluar los lagos, pero aún siempre lo practicamos por cuenta de tiempo, por cuenta de recursos. Y una entidad que no evalúa y que no aprende de sus sabores compromete su destino en el futuro. También lo sabemos, pero muchas veces nos olvidamos o nos dejamos de lado y la evaluación y es también origen, como explicaba, Rosilva, de importantes iniciativas, como es la campaña por el acceso universal a la salud. En este caso salió de una asesoría, pero estas iniciativas suelen salir de estos lugares. Y mirar hacia atrás sin miedo a lo que hemos hecho mal, aprender y a partir de ahí emprender hacer un nuevo asunto de lo aprendido. Y tocaba, Rosilva, un aspecto fundamental en un país con las dificultades de acceso a la salud pulmona, que se ha trabajado en la prevención, con la población, con la toma de conciencia, el sentido de tomar conciencia de que las muertes de madres y niños de las que hablaba, 34.000 al año que se producen en este país, se pueden evitar y a contribuir a trabajar, de hecho, a la salud desde una perspectiva de derecho, de tomar conciencia, a través de la información y de la formación, no solamente desde el enfoque de la curación y de la asistencia. Saltamos a Tailandia, donde CUSID nos trae el ejemplo de cómo determinadas medidas derivadas de la inversión, han evitado que muchas familias se hagan en la pobreza y de la importancia de conjugar gestión del conocimiento, movimientos sociales y acción política, algo que ha salido también en varias charlas a lo largo del día de hoy. Una idea que utilizaba también Sergio Galán. Es decir, que hablar de protección social en salud tiene que ver con el desarrollo y tiene que ver con muchos otros factores. Se salía de la caja, nos hacía pensar en políticas de protección social, no exclusivamente en términos de financiación, sino que hablar del acceso a la salud, de la cobertura universal, y que hablar de equidad, de poder, de política, de la demanda. Y que hablar de salud es trabajar, como decía también Carlos Mediano, en sus determinantes. Es que lo engloba todo. Alimentación, educación, vivienda, acceso a los recursos. Y también hablaba de la aceptabilidad, Carlos, de la adecuación cultural por uno de los heces sobre los que se sustenta y que han salido en distintos momentos del día el derecho a la salud, la disponibilidad, la accesibilidad, la calidad. Y como decía Miguel Casar, en su caso en el marco del cuarto plan director, los resultados son fundamentales. No lo olvidemos, que a veces también a mí me pasa que se me olvidan, es que son lo fundamental. En qué conseguimos mejorar la calidad de vida de las personas con las que trabajamos. Y es también lo que la sociedad quiere ver, a dónde va su dinero, a dónde va su esfuerzo. Melita Jacob, desde la OMS, también nos habla de resultados, en este sentido, de cómo medir la equidad y la universalidad de la cobertura universal bajo parámetros técnicos de calidad. Y, por supuesto, todo lo que hemos hablado hoy va encaminado a un llamamiento tan simple como complicado. Lo que constituye el leitmotiv de esta jornada es promover la protección social y la salud para todos y para todas, no solamente para defender el derecho al acceso a la salud, sino porque sabemos que sin derecho a la salud no hay desarrollo posible y que veníamos comprometidos, como también creo que decía Mariano Mildur, no solamente la cobertura sanitaria, sino nuestra existencia misma como titulares de derechos. Y no solamente el acceso a la salud, sino un modelo de convivencia global. Y ese es nuestro reto, definir el mundo que queremos después de los 2015, como decía Thomas Schwartz, ver si realmente somos capaces de aprender de los errores y las carencias en la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio y recabar ideas de futuro de una manera participativa. Algo que yo creo que es compartido por varias personas por lo que he oído aquí, que tenemos que hacer, pero saliendo del más de lo mismo, saliendo y partiendo también de la autocrítica que nos toca hacer como titulares de responsabilidades y como titulares de derechos que somos como organizaciones y como personas. Muchas gracias.